Todos los intentos de encontrar a David fueron en vano y ocho meses después de su desaparición, su hermano Raúl leyó una carta en la radio pidiendo su regreso a casa. Vamos a recordar esas palabras. Hermano David, ya hace nueve meses que saliste de casa y nada más ni nosotros ni nadie supo de ti. Nueve meses más aquel 6 de abril en que desapareciste. Estas navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me estás oyendo, David, que sepas que te habla por ser Málaga tu hermano, tu amigo, compañero en esa pasión, tuya y mía de la pintura. Mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar. Papá llora para adentro como los hombres. Nuestro hermano Jorge igualmente vive en la esperanza. Esperanza en tu regreso. Vuelve, da señales de vida. Vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo.